El Padre Elías He oído hablar mucho de la nueva evangelización, el anuncio de Cristo, en aquellas partes del mundo donde el Evangelio ya ha sido anunciado, pero donde en mayor o menor medida las brasas de la fe se han enfriado y ahora necesitan avivarse una vez más para convertirse en llama. Con frecuencia el fuego en la Sagrada Escritura indica la presencia divina. Al igual que un fuego pequeño puede encendiar un bosque, el testimonio fiel de unos pocos puede liberar el poder purificador y transformador del amor de Dios para que se propague como una llamarada a lo largo de una comunidad o una nación. Es así, queridos hermanos y queridas hermanas, el mundo de hoy necesita evangelizadores quienes con su ardiente fin propaguen por el mundo el fuego purificador del amor de Dios. Como ustedes ya saben, en el mes de diciembre el pueblo de la Reina de los Lirios medita acerca de la virtud de la oración. La Madre Liliana del Paraíso es una estrella de la oración. Así se expresa. La iglesia necesita hombres nuevos, santos, sencillos y humildes, que sólo la vida de oración puede crear y formar. No es fácil conversar con Dios en el ruido del mundo, mas se necesita la soledad y el silencio. Y casi describiendo el estilo de oración de la Madre Celestial, así dice, tu oración, que escucha la palabra eterna, la conserva y la medita, fluye sólo de tu fe y de tu amor por Aquel que es todo para ti. Y pidiéndole a la Reina de los Lirios para que nos enseñe a orar, así continúa, tus manos juntas nos dicen que sólo si nos arrodillamos, como tú, podemos ganar nuestras batallas diarias, sólo si nos arrodillamos podemos salvar almas, sólo si nos arrodillamos nuestra oración será apostólica y llegará hasta las más lejanas orillas. Amén. Queridos hermanos y queridas hermanas, acogemos a Jesús, palabra hecha hombre, escuchemos su enseñanza y practiquemos las virtudes cristianas para poder llevar, como nos ha dicho el Santo Padre, la luz de Cristo en la noche de este mundo. Es todo por ahora. Chao y Dios les bendiga siempre. Gracias.